Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio, y bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano de hoy. No puede haber un agravamiento serio en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ya que la clase política rusa está completamente controlada por el imperio estadounidense. Por eso, viendo las noticias de los medios de comunicación, pensé que era obvio, pero obviamente no es obvio, así que deberíamos aclarar de cómo y por qué. Hablar de levantarse de las rodillas no es más que retórica ordenada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, Washington necesita esta retórica para intimidar el primer lugar a los europeos, también a cierta medida los japoneses, los surcoreanos, principalmente a través de esas especulaciones sobre el factor nuclear ruso. Rusia es el sucesor legal del país perdedor, la Unión Soviética, y aunque hubo una derrota en la Guerra Fría, debe entenderse que las consecuencias de tal derrota no son menos graves que el colapso como resultado de esta guerra caliente. Entonces, fíjense que Rusia está pagando enormes reparaciones bajo el pretexto de los offshores del capital supuestamente privado. Por ejemplo, en el año 2022, el Occidente supuestamente había congelado 300 mil millones de dólares de dinero. Rusia, al mismo tiempo, habían sacado de Rusia en el año pasado a 250 mil millones de dólares. Esto se llama pagar reparaciones por la derrota en la Guerra Fría, o Putin no lo sabía. Imagínense lo que tendríamos que pagar Rusia si perdemos la guerra de ahora contra el Occidente colectivo. Y este solo hecho es suficiente para entender que la Federación Rusa es el mismo satélite de los Estados Unidos que la Alemania de la posguerra. Es la similitud de estos estados geopolíticos, lo que acerca a las élites de Berlín y Moscú. En cuanto a las amenazas declarativas en relación con el comportamiento de los rusos en Ucrania, bueno, eso tiene varios objetivos. Primero, estas declaraciones subrayan y agudizan la atención de todo el mundo sobre el comportamiento de los rusos a quienes se acusa de muchos civiles asesinados y mutilados. Estados Unidos utiliza referencias a la barbarie objetivo para tener su propia superioridad humanitaria. Y el segundo resultado que busca Estados Unidos con sus amenazas es el ocultamiento actual del tándom real del gobierno, de los gobiernos estadounidenses y rusos. Y es muy importante que Estados Unidos mantenga, al menos en cierta medida, el régimen de esta bipolaridad del conflicto para gestionar mejor tanto a sus partidarios como a sus opositores. Y en tercer lugar, Estados Unidos deja en claro o deja escapar su capacidad para manejar el proceso terrorista. Porque para los tecnólogos políticos estadounidenses es absolutamente imperativo que la opinión pública mundial considera al Islam político como una producción de los servicios de inteligencia estadounidenses. Y los musulmanes que participan en la lucha contra el occidente son mercenarios cínicos o idiotas que son utilizados en la oscuridad sin su conocimiento. Y por lo tanto, estas advertencias escandalosas dirigidas al pleno son un movimiento multipropósito calculado que muy probablemente fue acordado de antemano entre los socios. Así que los políticos de Moscú no mienten cuando insisten una y otra vez en referirse a los americanos como nuestros socios. Nosotros, nuestros socios, a pesar del curso extenso de los acontecimientos y los observadores creen que se trata de un exceso de correcteza política o de una ilusión por parte del gobierno ruso. De hecho, esto es cierto. Los estadounidenses son realmente socios. Los hermanos mayores, empleadores y todos los demás al mismo fin. Y uno puede recordar el periodo reciente cuando Moscú habló abiertamente sobre ofrecer al occidente servicios de energía para controlar el extremismo, el islamismo y otros ismos de amenazas. Y sin ir más lejos, a pesar de tantas amenazas, hostilidades abiertas por parte de este occidente colectivo, tantos muertos nuestros, sobre todo civiles. Nosotros seguimos sin tapujos venderles nuestro gas, petróleo, aluminio, litio, oro, plato, uraño, nuestros socios. Os recuerdo que en Roma el dinero no tiene olor. Soy Daniel Stulen, cabreado. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós. Adiós.